ya comenzamos comenzamos ahora les voy a traer un panel que es de la comunidad Z que ya tiene mucho tiempo la verdad vamos acá de frente a configuración nos vamos a actualización y seguridad nos vamos a seguridad de windows vamos a protección contra virus y amenazas vamos a administrar configuración y desactivamos todo eso es lo básico ya para esto para este video estoy usando el BlueStacks el 4.240.30.1002 con un DPI de 1024 una resolución de 1080 ya se sabe ya a ver un un mouse G203 800 de DPI editor de registro no nada que ver ah editor de registro para podemos ver el costo del emulador emulador donde está BlueStacks acá está BlueStacks vamos acá configuración y no hay la carpeta de sensibilidad así que no hay no hay reg de emulador vamos acá KeyLocal Machine panel de control vamos a mouse mouse ah si lo tengo no hay nada nuevo y por qué me dice error de conexión ya vamos acá vamos acá algo más que quieran saber en los comentarios me lo ponen para aclarar sus dudas claro 7.5 y pegas más con el costo ese dicen claro que sí para pvp se nota re bastante así es mi mi sensibilidad asignada bien ponemos el programita vamos a no este no es es este de acá como les decía para abrir este tenemos que desactivar el antivirus del windows cerramos 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 te enviará discord se cierras y acá la puerta de acá solo porque estoy usando doble pantalla te me aparece así pero te aparecerá un cuadro con Narrecoil AinLocal1 AinLocal2 AinLocal3 y eliminar amarelo en esta ocasión solo probaré el eliminar amarelo esperamos a que se active no demora mucho ya está activado muy bien ahí está ahí está ahí está ahí está se nota la diferencia que dicen ustedes yo creo que sí se nota se nota ay ay a mimir a mimir a mimir ay ay a mimir ay a mimir papi hacen ustedes apoyo si te sirve obviamente te tienes que suscribir porque el 90% del que ve mis videos no se suscribe hay que hacer apocalipsis a mi 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 ahi esta rojos rojo 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 bueno ya, demasiado ya lo que lo que quiero es apoyo apoyo, yo sigo traiendo esto porque este panel yo ya lo traje antes y no lo apoyaron mucho a la juta creo que tuvo unos, a ver a ver cuantas vistas tuvo eh, tuvo 1000 vistas 1700 vistas a las justas hace 7 meses pero en verdad el panel re sirve hay personas que no lo valoran acá lo tengo mira eh aqui esta del archivo, pero igual lo voy a volver a subir, tengo 25 likes y ahi esta en serio quiero a ver si apoyan cuando vean otra cuenta pero bueno ya, si no les funciona el link nuevo que les voy a mostrar estar aca panel celeste, creo que es este creo que es este está mal ya y bueno muchas gracias por todo hasta un próximo video no 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 no